Este año nuevo voy a dejar de fumar, irá al gimnasio con regularidad, algunas deudas al fin voy a pagar y haré una dieta de puro vegetal. Este año nuevo volveré a comenzar y más temprano me voy a despertar, todas mis cosas tendré que organizar. ¿Cómo estáis viviendo esta primera semana del año? Va de maravilla, después de que tuve que resembrar el campo el otro día, ayer, ya va de cine, es una maravilla, la máquina. Quizá aprovechando para poner todo en orden y hacer pequeñas ñapas. Es esta, la pongo así, contra esta. Míralos cómo miran todos, hace que está tronando dentro del corral hoy. ¿Rollar te gusta? ¿Y cosechar? Ponte el volante para conducir, pisa abajo, pisa abajo. Puede que estés pasando más tiempo con los sobrinos. Este con dos años ya me lo llevaba de compañero y Samuel igual, me lo llevaba muy pronto. A Samuel le gusta más la pala que el tractor. O que hayas encontrado un momento de recogimiento. La serie de Fibonacci. Para contemplar la belleza de la proporción áurea en la naturaleza. Las conchas de los caracoles, las conchas marinas, en este caso aquí. Sí, sí, está por todas partes. Que muchas veces la gente me le llama romescu. Digo, no, eso es una salsa. Aquí mientras seguimos como cabras. Ahora preparados, yo para la estampida. Los animales que se han parido siempre se toman su pienso y su forraje. Porque están pariendo, entonces tienen que estar bien cuidadas para que hagan leche y críen los cabritos bien. Repartiendo premios a los terneros aventajados. Esto lo que buscamos, que la vaca quiera el ternero, mirad, está completamente como una estatua. Que en cambio hay vacas que se mueven de un sitio para otro. Pero ya lo veis, está como una estatua. La vaca tenía premios, pero hoy le toca premio al hijo. Porque de todos los partos que llevo con azul belga en esta tanda de paredera, la verdad es que ha salido de los más espabilados. Y ansiosos por desvelar quién ganó la porra de la mocha cuatrilliza. La cabra que nos pare todos los años cuatro, pues este año solo ha parido... ¿Realmente habrá parido cuatro de nuevo? La cabra pues ya es que se nos ha hecho mayor ya y pues ya no da lo que da, entonces este año... ...tenemos mucho que hacer por delante y sobre todo mucho que ver, porque el campo es nuestro. ¡Qué frío, tengo frío! ¡Hostia frío! Pues si hace calor... ¿Qué? ¡Buenos días! Estoy de limpieza. Ya van a maní en tener este cuarto. Yo estoy haciendo la otra faena, ¿eh? Le encantan estos detalles. Bueno, venga, va, vamos a trabajar en serio. Venga, tira. Estas limpiezas las hacemos cuando hay tiempo, ¿sabes? Cuando está la cosa tranquila. Y ahora como está la cosa tranquila, pues... Pues hacemos eso. Hoy vamos a hacer fuerza. Pasa, pasa. Pasa para dentro. A ver, pues estos corderos, claro, eran muy pequeños, porque voy separando. Ahora como hay pocos, separo por edades. Entonces, pues aquí cuando había 40 ovejas y cuando ya puse dos parejetas, que estos son de gemelos. Cuando puse dos parejetas ya se veían demasiado pequeños, los quité y partí. Entonces... Veis, venís. Ay, que todavía pasan, porque claro, ahora estamos en una temporada baja. A mí en esta temporada pare las ovejas de resto. Que para el tiempo que hace, casi no habría de parir ninguna, pero bueno, pues eso, que van pariendo. Entonces, claro, pues aquí tenía la tolva de los chiquititos, porque la gatera grande, o tengo dos gateras grandes, las tenía empleadas de los grandes. Los grandes ya han desaparecido, ya hay que cambiar aquí. A ver, que voy a buscar la otra valla. Es que estas vallas son más viejas que yo. Yo las he visto toda la vida, pero no sabes lo bien que van estas gateras, ¿eh? No sé qué rero las hizo, pero van súper bien. ¿Ves? Aquí, un cordero de 30 kilos y hasta de 40, pasa. Por aquí, en cuanto llegan a los 20 kilos, ya no pueden pasar. O sea que 20, 20 y pocos, sí, porque estos ahí que hacen 20 kilos y aún pasan 20 y pocos. Y te digo la verdad de por qué he cambiado esto precisamente hoy. Porque ahora pasa un cordero, esta mañana se ha arrastrado la valla y cuando hemos llegado vi a señoritas dentro de la tolva. Que estaban las ovejas dentro de la tolva. No han comido mucho porque ahora había pienso. Pero, pues te puedes pegar algún susto cuando entran ellas a las tolvas. Porque ellas no ven un mañana, o sea, comen como si no hubiera un mañana. Y se empachan y a tomar por el culo. Porque por eso lo cambio hoy. Bueno, pues eso, voy a cambiar la valla. Sí, lo tenía yo muy bien asegurado esto, pero no ha sido suficiente. Y como el suelo, el suelo del corral este es de tierra, pues entonces voy clavando, clavo esto y así seguro más. Que pues si tienes el suelo de hormigón es una putada que no puedes clavar, pero con esto ya queda más asegurado. A ver, esto, normalmente veis que ya está todo montado y no hay que montarlo nunca, pero bueno, así veis como lo monto y como hago los cambios. Que no se hace mágico. ¿Veis? Esta la pongo así contra esta. Y así ya, pues no pasan el hueco, por mucho que muevan la valla, pues moverán la otra también. No meterán ahí la cabecita. Esta navaja que me corta de puta madre. Esto es para valientes. Míralos cómo miran todos. A ver que está tronando dentro del corral hoy. Están todos a la expectativa de ver qué les hago. Estoy cambiando el mobiliario. Bueno, ya estaría. Y ahora esto, ¿ves? Todo perfecto. Justito y en la medida. Esto la viene atada otra vez. Y aquí... Ahora no pasa ni María Santísima. Vamos, pasar sí, pasan ellos, pero que no va a pasar... ...que no se va a llevar nadie las vallas ya estas. ¡Hala! Aquí me quedo yo, comiéndome el pienso. Volvemos a Adahuesca para ver cómo Fran sale a labrar con su tractor. Y, señoras y señores, también con su aladro de vertedera. Sí, señor. Vamos a probarlo hoy, a ver si funciona todo en orden. A ver cómo nos va hoy. ¿Te costó mucho la reparación? No, la reparación... Hemos hecho una modificación, una pequeña modificación. De momento quitamos las piezas del tractor de un amigo y las he puesto para el mío, para salir del paso. Y lo otro ya lo hemos comprado nuevo, ya lo tenemos en casa, pero de momento vamos a esperar un poco. Para ponerlo, a que no podamos trabajar. O sea, que ahora que podemos trabajar, a darle caña. Y encima no estarás solo en tu labor favorita. No, hoy me he traído unos pequeños ayudantes a tractorista. Tengo aquí a mi sobrino Marco de 7 años y a mi sobrino Samuel de 6, que les va mucho esto del tractoreo y por ahí. Se cansan un poco cuando llevan unas horas, pero así empecé yo, más pequeño. Bueno, ya hemos llegado al campo, que decimos aquí. Parece grande. ¿Cuántas hectáreas tiene? Aquí en esta finca hay cinco y poco. ¿Y cuánto se tarda en labrar un campo así? ¿Tardar en acabarlo? Ostras, no lo sé. Vamos a ver cómo está la tierra, si está todo en orden. Y a ver todo lo que se le puede apretar al tractor. Y si todo responde bien y si se le puede apretar, no sé, labra bastante. Este es valiente, este sabe labrar. Y ese aparato sabe labrar. Más o menos hago hectárea por hora, quizás un poco más. En campos grandes, en campos pequeños no. Cuando empiezan en campos pequeños, allí no se pueden mirar las cosas así. Pero en campos grandes con esto se adelanta mucho a labrar. Guantes, cámara y acción. Esos son unos bloqueos para que no se mueva por la carretera. Bueno, vamos a probar, a ver. Que vaya todo bien. Hoy sí que sí, hoy sí que sí, a ver. A ver esos ayudantes. Ponte el volante para conducir. Pisa abajo, pisa abajo. ¿A este? Sí, siéntate, siéntate y pisa. Que te bajará el volante solo, acuérdate. Pero bueno, si ya casi van solos. Pisa ahí para arriba. ¿Qué es lo que más os gusta hacer con el tractor? Labrar y rollar también. ¿Rollar te gusta? ¿Y cosechar? Sí. ¿Y quién tiene el carnet de tractorista por aquí? Yo. ¿Les enseñas pronto? Sí, sí. Este con dos años ya me lo llevaba. Con dos años ya me lo llevaba al monte a este, de compañero. Y Samuel igual, me lo llevaba muy pronto. A Samuel le gusta más la pala que el tractor. A mí me gusta más que nada que les gusta venir. Bueno, ¿vamos? Sí. ¿A ver si acabamos el día o qué? Sí. Pues hola, venga. Cada uno para su sitio, uno para cada lado. Yo la siento. ¿De qué es esta chaqueta? Venga, a ver. ¿El hidrofeno? Que tenemos un problema logístico, quieto. Que se ha caído el tape la nevera. Este campo, sí, por otro lado lo que os decía es muy majo, pero aquí hay un rincón y hay que sacar el rincón para que vaya al surco recto, porque si no, si siguiésemos cómo va la margen, pues aquí labraríamos en una curva que luego quedaría mal todo. Entonces primero vamos a sacar el rincón y ya nos quedará un surco recto. Con esto hay que intentar labrar siempre lo más recto. A ver, cuando las curvas son muy abiertas no pasa nada, pero hay que intentar labrar lo más recto posible. Allí es cuando os adelantan. Pues adelantando te dejamos y pronto volvemos para ver cómo está la tierra por aquí. ¿Recordáis a la cabra mocha de Alacón justo hace una semana? La que estaba a punto de parir, pero no hubo manera. La cabra que nos pare todos los años cuatro, pues este año solo ha parido... ¿Habrá tenido efectivamente cuatro crías, como calculaban Raquel y su padre? La cabra pues ya es que se nos ha hecho mayor ya y pues ya no da lo que da, entonces este año... ¿Qué tal se encontrará esta jabata? La visitamos con flores en unos minutos en El Campo es Nuestro. Rosa sabe que el trabajo en El Corral nunca termina, pero una cosa detrás de otra. Bueno, pues ahora vamos a empezar con la sección pienso y empezaremos por las cabras. ¡Qué algarabía! Bueno, ahora os las presentaré. Tenemos un lote de cabras paridas y el tema es que hemos comprado un lotecito de cabras en Cantabria, que son cabras quirenaicas, y preguntamos por su alimentación y nos dijeron que no estaban acostumbrados al comer pienso, pero son cabras que están pariendo, entonces tienen que comer. Entonces, como acaban de llegar, les doy muy poquito solo para que se vayan acostumbrando. ¿Vale? Entonces, ahora os las enseñaré. Vamos a poner primero el pienso. Esto hay que hacerlo sin ellas, porque si no, como ya veréis, que son muy mansas, vienen todas para encima. Se lo voy a cerrar la puerta, que se ha quedado abierta. No vaya a ser que tengamos un susto. Ricardo se va y lo deja todo a la ancha. Eso es porque confía mucho en ti. Acostumbradas no estarán, pero se encuentran en primera línea de salida. Sí, es que ya hace dos días que lo prueban y les mola. Ahora preparados, ¿eh?, para la estampida. Y allá van. Las pardas toman los primeros puestos, pero ninguno se queda sin comida. ¿Por qué habéis decidido darles pienso si no lo comían antes? Porque están pariendo, entonces tienen que estar bien cuidadas para que hagan leche y críen los cabritos bien. Entonces nosotros, los animales que están paridos, siempre se toman su pienso y su forraje. ¿Como complementos? Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, hay que acostumbrarlas poquito a poco, pero tienen que comer. No pueden comer solo hierba, porque entonces tendrían carencias nutricionales. Bueno, si os fijáis, hay cabras negras y hay cabras que son de color pardo. Entonces, como ya sabéis, tenemos las pirenaicas, que es el lotecito, bueno, las nuestras y aparte el lotecito que hemos comprado. Y luego las togenbur, que trabajaremos con las dos razas en nuestra ganadería. Y las habéis juntado sin problemas. No, no hay ningún problema, porque hemos juntado cabras jovencitas. Estos son segallas de primera cría todas, tanto las nuestras como las que han venido. Tenemos cabras adultas, paridas, pero no están aquí porque son animales fuertes. Las cabras son muy jerárquicas y, bueno, hay que juntarlas con cuidado. Esta, si os fijáis, es distinta. En realidad es una capa muy buscada, que se llama berrenda. Hay muy poquitas. Dentro de las cabras pirenaicas la mayoría son negras con las franjas, pero también hay alguna berrenda, que siempre que salen las intentamos guardar. Y alguna grisa, que si os fijáis en las pequeñitas... ...sí nos llaman la atención. Las grises son una de las capas menos frecuente y siempre que sale alguna la intentamos guardar. En este caso tenemos dos hembritas preciosas, que se llaman marina y coral, y que se van a quedar en la cuadra y, no sé, me encantan. ¿Son de la misma madre? No, no, cada una tiene una madre. Aquí solo hay cabritos de a uno, sí. Sí, igual que con las ovejas, cuando son de a dos los cuidamos más y les damos más alimentaciones. Y con tan poco pienso, ¿es suficiente? Voy a cerrar. Sí, por eso tienen suficiente, pero voy a cerrar, que si no se me van a escapar. Chicas, 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 chicas. A ver, a ver, vamos a dejar este cubo aquí. ¿Las deja sueltas en el corral? Sí, las vamos a dejar un rato, que estén sueltas, porque así los cabritos corretean y juegan. Pues a otra cosa. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video Esto de los nombres, si se sale de lo normal, suele haber confusiones Por ejemplo, si te llamas Romanescu, que haya suerte Que muchas veces la gente me le llama Romescu Digo, no, eso es una salsa Ya lo decíamos, pero la verdad es que es bien bonita Es chula, sobre todo por la forma, es un híbrido También, es una mezcla entre la coliflor y el brócoli Esto, ¿qué forma geométrica tiene? Sope, ¿cómo te gusta ponernos en un brete? Venga, contesta tú que lo sabes La serie de Fibonacci Cierto, la secuencia de Fibonacci se manifiesta en la naturaleza también Las conchas de los caracoles, las conchas marinas En las telas de arañas, en los girasoles Pero dejemos las series matemáticas y vayámonos al Romanescu Que parece que esta variedad no te gusta mucho Esta es una, es que este año, este año ya me la, es una variedad de Romanescu muy, no me gusta Tengo tres variedades diferentes, que van escalonadas Pero esta primera, es que ya sabía, yo ya sabía que esto no iba a acabar bien Normalmente, es que además es muy sencillo Cuando un mibero te dice que no encuentra semilla por ningún lado y ha conseguido Eso es que ha conseguido una mierda de semilla Y en este caso, esta es una de ellas Es una variedad que no, que no me convence No porque no cierra cogollo Entonces, luego a la hora de ir buscando es un poco coñazo Y en el momento que se abren, les ataca todo Todavía no he cogido uno grande Vamos a dejarlo así Mira aquí, como crea este círculo Mira, lo abre y echa el brócoli así Entonces esto tiene que ser al contrario, esto tiene que estar así Este justo es otra variedad diferente Y sin embargo aquí sí que podemos ver que las hojas sí que recuerdan a la coliflor Y en este caso, mira Tienen el mismo abono, uno está a 20 centímetros del otro Pero para que veas simplemente muchas veces la variedad como influye Esta variedad está cerrando y acogollando Y esta no Esta tiene más padre-madre del brócoli Y este tiene más padre-madre de la coliflor Vamos, para no repetir No, no Además, como todo tiene un pasaporte fitosanitario A ti te dicen la variedad que es Están por la obligación, la referencia y todo La siguiente es que la he intentado Que yo además, mira, esta, mira esta Abierta completamente Unas hojas majas y mira No, no es un romanescu Semejante bicharraco, porque fíjate que bicharraco era Y miran que se queda Se abre, se abre y eso lo hace el brócoli No lo hace la coliflor Un parental más malo o una variedad más mala O para otra zona Puede ser Habrá que tenerlo en cuenta ¡Gimba! Acabo de parir hace algo más de una hora Y madre e hijo se van entendiendo bien Pasado un rato, como hemos dicho El ternero ya está en pie Seco Y ya lo veis Este es más espabilado que el resto de azul belgas Y como veis, pues mirad Ya está aquí solo Amamantándose Ha cogido ya dos tetas Ahora intentaré ir para revisar Si la vaca tiene suficiente leche o no Que no tenga alguna teta Bozada Y bueno, pues esto es lo importante Que los terneros nazcan con vitalidad Que se levanten Pues eso Como mucho a la hora de haber nacido Tienen que estar encalostrándose Y así despabilados La cara de la madre ya ha cambiado Ya no tiene esa cara de miedo De estar en defensa Sí que la tiene aún de alerta Pero bueno, no tiene esa intención De venir a por mí como lo tenía antes de recién parida Entonces, alguna vez lo hemos comentado Pues que cuando va pasando el tiempo Pues las vacas Pues ese instinto de sobreprotección Pues va disminuyendo Y lo veis Pues ahora Gimbita Está más tranquila Y lo buena madre que es Esto lo que buscamos Que la vaca quiera el ternero mirar Que está completamente como una estatua Que en cambio hay vacas Pues que se mueven de un sitio para otro Que van en círculos olorándolo Y entonces impiden que el ternero tete O incluso que les moleste la ubre Y levanten alguna pata Pero ya lo veis Está como una estatua Pero siempre he dicho Que Gimba siempre se lleva La estatua de la vaca de oro Porque es muy buena vaca Es una de las vacas que tenemos Que siempre crían antes del año O sea, esta vaca Ahora hace exactamente 11 meses Que parió Así que todas las vacas Tendrían que ser como Gimba De ese lado de ahí Sí que amamado Voy a intentar acercarme Ahora al acercarme Igual Gimba se mueve Vale, pequeña Vale, cariño Vale, vale Solo voy a ver si teta Vale Sí, cariño Sí Sí Lo dejaremos aquí con su madre Que él solo ya se puede defender Entonces hay que estar pendiente Si te encuentras por la mañana Por ejemplo este Vine por la mañana Y ya había parido la vaca Hace un rato Pero ¿Qué es lo que pasó? Ya estaba seco y todo Lo levanté y vi que ya estaba estrecho Y después La ubre de la vaca Pues también la vi A simple vista Que los pezones estaban muy resecos No había tetado Entonces es un problema Porque cuando a ellos se les pasa Eso tiene un tiempo Después de haber nacido El instinto, ya lo veis Es de ir a tetar a la madre Si por lo que sea Se les pasa ese momento Pues después es complicado Para que les vuelvan otra vez Las ganas de tetar Y cojan ese estímulo Y la verdad es que con este me costó Mirar como les lamen Por donde orinan Para eso Para el hecho de estimularle a orinar Y después también Le lamerá por la zona del culete También para estimularlos Para que hagan la primera caca Y en poco tiempo Como lo ha secado Que qué mejor secadora Que la lengua de una vaca Porque ha nacido empapado Y ya lo veis En tan solo una hora y media Ya lo tiene seco Pero cómo puede ser Que una lengua que está mojada Seque tan bien Porque la tienen muy raspa Y a base de fricción Pues lo van secando Pero bueno, ya lo veis La vaca tenía premios Pero hoy le toca premio al hijo Porque de todos los partos Que llevo con azul belga En esta tanda de paredera La verdad es que ha salido De los más espabilados Y bueno Casi Porque estábamos aquí Nos hemos asegurado De las cuatro tetas Pero si no Hubiéramos llegado Y hubiera tetado Por sí solo Tras la recogida Bueno pues tal y como os hemos dicho Antes hemos venido aquí A la cooperativa agrícola de Borja A la almazará A traer las olivas Que hemos recogido ¿Solo traes la oliva? No, no Solo las olivas También la uva Y la almendra Todo el producto que nosotros Todos los productos De los agricultores Cada uno lo que produzca Incluso los fárragos también Vamos para adentro Vale Buenas, ¿qué tal Ricardo? Hola, bienvenido Bueno, aquí estamos con Ricardo Gerente de la cooperativa agrícola de Borja Después de el trabajo Estamos aquí A ver qué tal sale A ver qué tal sale todo Seguro que bien Jaime, habéis traído unas olivas hermosas Ahora las vamos a ver Y vamos a ver el resultado de las olivas que habéis traído ¿Y cómo se trabaja? Aquí en la almazara lo primero que hacemos es pasarla por la máquina de limpieza Le quitamos los palos, las hojas Hay veces que viene alguna piedra Que hay en el árbol La sociedad la quitamos en la máquina de limpieza Luego una vez que las olivas están limpias Por esta cinta las pesamos Y las ponemos en las tolvas de depósito A medida que van llegando las olivas Las vamos moliendo Que van a la batidora horizontal En esa batidora la pasta que se hace Empieza a soltar un poquito el aceite Y luego pasa a la centrifugadora horizontal Primero separa la pulpa del agua y el aceite Y luego la centrifugadora vertical Es la que separa el aceite del agua Y es la que sale el aceite ese Tan bonito, tan precioso, de color verde Entonces vamos a verlo Los vasos que utilizamos un poco para catar son estos Porque bien, no se le ve el color Ahora lo que vamos a ver Vamos a apreciar el aceite que tenemos Y para eso el sentido más delicado que tiene el hombre Que tenemos el ser humano Es el olfato Ahora tú me dirás a qué hueles Pues yo huelo divino Y Marcos no es una cooperativa de Oja Si huele a la oliva del campo Cuando uno va al campo a buscar las olivas A eso tiene que oler Y huele, huele, está Y a eso es lo que huele la almazara A su humo de oliva Que el aceite es su humo de oliva Todo ese amor, todo ese mimo Todo ese cariño que empieza por el campo Está en la copa Tenemos varias copas Si lo queréis probar conmigo Un brindis un poco peculiar Bueno, brindis no se suele hacer brindis No, pero hombre Pero bueno, entonces Lo tienes que probar un poquito con los labios Que vaya la lengua Y sin miedo Está muy bueno ¿Se augura buena campaña? Por lo menos de calidad Sí, sí Faltan un par de tomates y unas olivas Y ya, ideal Y unos taquitos de jamón también Pero eso ya será para la próxima, Jaime Nos habíamos quedado pendientes hace días Del parto de la cabra mocha cuatrilliza de Raquel Parece que hay noticias Como podéis observar La cabra que nos pare todos los años cuatro Pues este año solo ha parido dos Después de tantos años pariendo cuatro Pues se ha hecho mayor el animal Y este año ha parido dos chotas Una negra y esta que está por aquí Mordiendo los zapatos Esta no tiene cuernos Y la negra tiene cuernos Y esta la amamantamos De otras cabras Y pues Ya ves Se deja tocar Pero la negra como no la amamantamos Pues es más fura Pero fura A la negra se la quiere mucho Pero a la blanca Se la quiere menos A esta se la quiere menos A mejor así ya que críe la negra Y esta la vamos amamantando Y cuando eso la terminaremos de criar nosotros Con leche de otras cabras Así la cabra irá más Más tranquila Y las chotas por las dos Estarán más gordas El parto fue Raro Porque en plan La última vez que vinisteis Os acordáis que os dije La cabra es muy seguro que para hoy Y nadie me creyó Pues por la tarde parió la cabra Y es raro porque las cabras No es normal que paran por Al hacer de noche Y en plan Nosotros cuando encerremos Y ya nos íbamos Vimos que la cabra se echaba a parir Entonces la saquemos de todas Para que no le tetaran Los que ya habían nacido Y al rato de que nos fuimos Volvimos a subir Para ver si había parido Para ver si estaba bien el animal Y había parido Las dos Y ya vimos que no iba a parir más Y ya habían tetado Y pues ya está En plan El parto tuvo que ser rápido Porque Que no es lo que nos costó bajar Y volver a subir Pero a lo mejor que tardáramos Una hora a subir Y había parido Entonces fue rápido el parto Y la cabra pues ya Es que se nos ha hecho mayor ya Y pues ya no da lo que da Entonces este año Ni ha habido cuatro Ni tres Ha habido dos totas Pero que son muy buenas Entonces pues Pues ya está Que las críe Y ya está Que es muy viejo el animal ya Y igual Igual se ha dañado Ha criado mucho Ha parido muchos cabritos Y yo hombre Tres o cuatro años No podía aguantar Tres o cuatro años Pero No lo sé Que este año Se ha quedado muy flaca Muy flaca Le echamos de comer Todos los días aparte Y no No se engorda No echa carne Cada día está más flaca No sé lo que No sé No sé si aguantará mucho No lo sé Está la cosa jodida Con ella Eso es lo que pasa Que las buenas Son las que se joden Pero bueno Nos hace duelo Porque eso Te digo Todos los días Le echamos por la mañana Una lata aparte Aparte a ella Para que coma Para que coma más Porque al ser mucho Y todos los años Lo echábamos aparte Y se enreciaba el animal Pero este año Este año está Está la cosa jodida Con tanto trabajo Las fincas se le acumulan A Dionís Va de una a otra Hasta gastar el trigo Que le queda Densidad y profundidad De siembra Estamos sembrando Trigo García A 200 kilos por hectárea Es la densidad de siembra Que solemos sembrar De siempre Sí que es verdad Que este año Al ser el grano Un pelín más menudo Pues podíamos haber Probablemente Podíamos haber ido A dosis de siembra Más bajas Porque en vez de contar Kilos por hectárea Sembrásemos granos por hectárea En el mismo volumen Entrarían más granos Profundidad Pues bueno A mí me gusta decir Que siembro Entre dos y tres veces Lo que es el grano ¿Vale? Tampoco está muy profunda Porque en este caso Es trigo Y queremos que nazca rápido Porque ¿Qué es lo más complicado Del trigo? La nascencia El ahijado A ver En esta tierra Lo complicado Es que Hagas las faenas a tiempo En la nascencia Si haces las faenas a tiempo Nace bien El ahijado No da problemas En ninguno de los casos Vaya Pero mañana Dices que llueve ¿No encostrará la tierra? En esta tierra No vamos a tener problema De que nos haga acostrado En este cultivo en concreto Vaya Si fuese por ejemplo Girasol Nos daría muchísimos problemas O maíces O algo así ¿Vale? Pero en el caso del cereal El cereal es muy valiente Para nacer Y estás estrenando Sembradora ¿Cuántas tuberas tiene? ¿Qué diámetro de siembra? Si te digo la verdad No le he contado los chorros A la sembradora No se los he contado Dice De tres metros y medio Que llevábamos en la otra Pero de lo que nos damos cuenta Es de que sigues en convencional ¿No eres amigo de la siembra directa? De momento pues no hemos No hemos contemplado Lo de Lo de la siembra directa Es verdad que unos años Nos lo planteamos Porque la cooperativa de Langa Compró una máquina Para que probásemos Todos los socios Con la siembra directa Y sí que es verdad Que no nos convenció demasiado Porque no sé Al final somos agricultores Y los agricultores Estamos para producir alimentos Y producir alimentos En cantidad Se supone ¿No? Y la siembra directa Pues parece que partes de la base De que vas a coger menos kilos Y no dejas de repetir Que es trigo García ¿Qué diferencias existen? Este trigo es papel Aunque cuando hay falta de trigo para pan Pues yo creo que también Lo muelen para pan Y bueno pues es un trigo Mocho Que se llama Que no tiene raspa Los trigos que tienen raspa Pues están más Más preparados Para zonas donde La fauna pueda hacer daño Pero ves es lo mismo Aquí el trigo mocho Que hemos probado Nosotros es el García Y da muchos más kilos Que el trigo con raspa Entonces aunque entren los jabalís A comérseme el trigo Sigo cogiendo más kilos De este trigo Que de los de con raspa Aún estáis iniciando La campaña ahora Les dije Que hasta que no terminábamos Las patatas No sembrábamos un grano Así que terminamos las patatas El otro día Y ahora nos hemos puesto Con el trigo Y ahora a correr Da igual el orden de siembra En el secano Siempre sembramos el trigo Antes que la cebada ¿Necesita más tiempo Para crecer? Sí Los trigos suelen ser De ciclos más largos Que la cebada Siempre Aunque hay trigos de primavera Que se siembran muy tarde ¿Y qué tal se está portando? El juguete nuevo Va de maravilla Después de que tuve que Resembrar el campo El otro día Ayer Ya va de cine Es una maravilla La máquina Tu felicidad es la nuestra Este es José Esta es su perra Venus Y él es el encargado De adiestrar Y enseñarme a mí A adiestrar a mi perra Siva Muy bien Siva Muy bien A ver si gira ahora al revés Siva, Siva, Siva Muy bien Me llaman Un chico de Colungo David Que ha visto una oveja Con un cordero Ahí en una finca nuestra Se ve pisadas Y hay restos O sea, estar hasta por aquí No está muy lejos La puñetera En esta zona Tenemos una pequeña plaga De conejos Por decir pequeña Los conejos son muy cabrones Se lo saben Entonces van escarbando Y pasan por debajo De la malla ¿Veis como el conejo Ha ido escarbando? Poner un taborro De estos en la piedra Siempre mejor casi Desde fuera Para que no puedan escarbar Son muy espabilos Los conejos Esto es la espinaca baby Nosotros le llamamos baby Más que nada Por la hoja Que empieza siendo pequeña ¿Sabes? Lo de baby Se lo pusieron Es un mote Esto son las espinacas normales Lo que pasa es que Cuando son pequeñas Les vamos haciendo una poda Y vamos a tener Ocho racimor de uva Muy pretos Y eso pues a mí No me interesa Prefiero pegar Un corte ahí Y dejar que la Dejar el pulgar Más distante Soy Miguel Pac Tengo 20 años Y soy agricultor de VINEJOR Desde que tengo recuerdos Siempre ha sido tractor Siempre ha sido tractor 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 Campo Y pacas Y riego Y siempre ha sido así Siempre ha sido así Todos quieren ser astronautas Futbolistas Y yo en mi clase De agricultor Y se quedaba todo el mundo Allí en Zaragoza Se quedaba todo el mundo Pues impresionado Os presentamos aquí Al club de fans Es que me han olido Que llevo tacos en el bolsillo Y se han venido Son pegajosas Y estas porque Están distraídas Por ahí Y nos han enterado Que si no estaría Todo el mundo aquí encima A ver, sube A ver Muy bien Muy bien ¿Por qué vienen tan contentos?